La suerte también fue en el fútbol. Un remate de Pepe, terminaba rebotando en el defensor argentino mediano de Suba y era el 1-0 para el conjunto de Ancherotti. ¿Qué pedazo de pase de Di María para Jesús que mataba al segundo? La verdad, doble pase de tres dedos, porque el primero de Di María lo hace con la parte externa de su botín izquierdo y después simplemente las cosas, porque Jesús le pega con la parte externa de su botín de lucho. Lazo del Real Madrid, que fue, que buscó, que terminó consiguiendo su premio y otra vez una jugada con suerte y mala suerte realmente para el Atlético de Madrid. El pido de Di María le daba el 3-0 al conjunto de Ancherotti. Al final se lo van a mirar en propia puerta y parece que se equivocaba Courtois, un buen portero, pero esto todavía no ha terminado porque queda el partido de vuelta, que lo veremos aquí en Vinesport la próxima semana, ¿verdad? Por supuesto, el día martes en vivo a las 2 y media de la...